Adelante Adelante Que quiero que veas Como estoy llorando De amargo dolor Es tan difícil Controlar Tanta amalgura Que no me importa Terminar En la locura Si ya murió Mi viejo amor Para que vivo Si ya no tengo valor Si ya no tengo valor De nada sirvo Adelante Quien quiera que sea Que me esté tocando Las vueltas del alma Adelante Adelante Que quiero que veas Como estoy viviendo Como estoy muriendo Por mi viejo amor Subtitulado por Jnopil Adelante, quien quiera que sea Que me esté tocando las puertas del alma Adelante, que quiero que vea Cómo estoy viviendo, cómo estoy muriendo Con mi viejo amor